Comunicación telefónica con Silvina Gervasoni, secretaria de Acción Social de la Municipalidad de San Javier, que se comunicó conmigo, claro, ellas, las chicas que vinieron de San Javier a Santa Rosa de Calchines, transmitieron esta experiencia que vivieron y bueno, la municipalidad se comunicó con nosotros y dijeron, nosotras queremos que vengan también acá. Les cuento que Mujeres Emprendedoras, los eventos que realizamos lo hacemos de forma independiente, no necesariamente nos tienen que llamar las municipalidades, simplemente las mujeres que les gustaría que estemos allá nos llaman y si hay algún club en el cual podamos estar, nosotras lo hacemos en forma independiente también. Pero bueno, en el caso de Grutli, Santa Rosa de Calchines, Callastá, San Javier, los presidentes comunales nos llaman y colaboran para que las chicas puedan ir en forma gratuita y vivan esta hermosa experiencia. La verdad que agradecerles, agradecerles el apoyo porque sabemos que los tiempos están difíciles para las emprendedoras, para los profesionales que están invirtiendo en crecer su emprendimiento y ayuda, ayuda que podamos estar en cada localidad disfrutando de estos hermosos eventos. Ya estamos en comunicación telefónica con Silvina. Hola Silvina. Hola, buen día Marisa, ¿cómo andas? Pero muy bien, acá estamos con toda la energía. Ayer estuvimos en Grutli, ya el sábado pasamos de emoción en emoción porque sabés Silvina que uno cuando vive estos encuentros, no vive un encuentro como yo te explicaba vos, no es una charla de disertación, es encuentro de mujeres, son almas que se encuentran, energías que se cruzan y guau, nos quedamos movilizadas, todavía estamos movilizadas porque recordamos cada expresión, cada abrazo, cada gesto, cada inquietud y es muy lindo y todavía estamos tratando de volver a encauzar nuestras energías porque nos llenamos de alegría. Y bueno, ya pronto voy a vivirlo en San Javier. Buenísimo, sí, sí, acá en San Javier hay mucha expectativa. Fue un éxito la inscripción, así que estamos muy contentos. No me digas. La verdad que se han llamado y han interactuado un montón de mujeres. Acá en San Javier hay un grupo grande de mujeres, de hecho organizadas como emprendedoras y bueno, la verdad que están muy expectantes de lo que va a ser el taller. Que algunas de las chicas de San Javier han participado, bueno, ellas han sido también como un puente de contacto y de conocimiento para que se cree tanta expectativa. Bueno, nosotros agradecerte, queríamos sacarte al aire porque estuviste trabajando conmigo en esto, poder darles la posibilidad, recién lo decía, nosotras viajamos mucho. En el BESIA, por ejemplo, lo organizamos con Marta, con Pato Ayudame, con Laura Bonguán, con Maru, con chicas de ahí que buscaron el lugar, se ocuparon del desayuno, de las tazas, del sonido. Y bueno, ahí sí tuvimos que cobrar una tarjeta porque obviamente no solamente que hay muchos gastos, sino también es un trabajo que venimos realizando. De eso vivimos, ¿no? De la radio, de los eventos. Por más que se confunde, porque le ponemos una pasión bárbaro, porque amamos lo que hacemos y nos enriquecemos constantemente de cada una de las mujeres, pero tiene todo un costo, es un trabajo, como bien lo dije, y que ustedes nos faciliten o les faciliten a las mujeres la posibilidad de ir en forma gratuita, queremos agradecerlo al aire también. Sí, tal cual. Me voy a hablar de que es un trabajo y una herramienta muy importante la que acercan. Y acá en San Javier, desde el municipio, la Municipalidad de San Javier, a través del área de Economía Social, es un poco nuestro objetivo, ¿no? Ir fortaleciendo sobre todo al sector de mujeres emprendedoras, que de hecho es uno de los sectores que moviliza la economía y que para sectores como San Javier es una alternativa muy importante de vida. Entonces, los agradecidos somos nosotros, la predisposición de ustedes, las ganas de venir, y bueno, la verdad que esperamos que sea un encuentro más que enriquecedor, y como bien decís Marisa, sobre todo por las chicas que ponen el cuerpo todos los días, su invención, su creación, sus manos, su fuerza, su fuerza de trabajo, para poder sobrevivir justamente. Hay que tener fuerza y voluntad. Hay que tener fuerza y voluntad, Silvina, porque nos pasan muchas cosas a las mujeres, bueno, a los hombres también, acá tenemos una audiencia de hombres que pronto también podemos invitar a una charla en forma conjunta con los emprendedores, ellos nos escuchan mucho, acá veo también otro señor que nos escribe, y eso de poder transmitir a las mujeres que se puede, no es fácil, porque muchas veces hay situaciones que nos, tropiezos en la vida, que nos dificultan el poder levantarnos y estar con la mejor cara para poder salir a nuestro trabajo, para poder salir a una feria, para poder vender nuestro producto, y creo que también ahí le inyectamos esa cuota, decir, bueno, tranquila que no estás sola, acá estamos nosotras para ayudarte, sentido de pertenencia, porque muchas veces, Sil, a veces nuestros hijos no nos entienden, no están en otra situación, nuestras parejas, es entendible. Hay un supuesto cultural de que la mujer tiene que quedar en su casa, ese salto que da la mujer emprendedora en calidad, en ciudadanía, es muy importante, quizás, una no lo ve, pero el hecho de que las mujeres puedan salir del ámbito doméstico y encontrarse con un mundo nuevo en el ámbito público, comercial, emprendedurismo, es muy importante, y como municipalidad, como ustedes, como emprendedoras, fortalecedoras del sistema, es súper importante que sigamos acompañando y fortaleciendo a estas mujeres. Y como decís vos, que no crean que están solas, que son un montón, y que se pueden ayudar entre sí, que sean un sistema solidario, que ellas mismas después vayan encontrando las alternativas para poder crecer en su emprendimiento. Hiciste un resumen excelente de lo que es, y el encontrarse con la par, con una mujer que me va a escuchar, generar lazos, generar amistades, entonces, esto no tiene, es el principio de todo, así que agradecerte la oportunidad que nos das de llegar, vamos a estar ahí disfrutando, y bueno, no sé, ya no hay más cupo, me decís, para que se inscriban. Está genísimo, 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 bueno, veremos esta semana si podemos buscar alternativas, porque la verdad que ha dado un resultado hermoso, y bueno, está para aprovecharlo, así que bueno, haremos todos nuestros esfuerzos para que así sea. El principio de muchos, que ojalá sea así. Muchísimas gracias, saludo a toda la gente de la municipalidad por acompañarnos en esto, ¿eh? Gracias a usted, cariño. Nos estábamos comunicando con Silvina Gervasoni, estamos prontas ya a llegar a San Javier con todo este, con todos estos encuentros de mujeres, ¿eh? Vaya que sí es importante que nos encontremos, a partir de ahí se generan lazos, se generan negociaciones, ¿eh? De hablar. De diferentes localidades, sea cual sea, se conectan y generan ese intercambio que es tan necesario muchas veces para tener un ingreso extra independientemente de lo que pasa dentro de nuestra localidad.